A partir de este miércoles 1 de marzo comenzaron a funcionar nuevamente en Osorno las vías reversibles, medida que rigen avenidas República y Maquena, tramo que comprende desde calle Bellavista en el sector de Raúle y hasta calle Ecuador, en la zona céntrica de la ciudad. Asimismo, en el puente Chávez de la Caguín solo se transitará con dirección hacia Raúle, desde avenida Héroes de la Concepción hasta República. Recordemos que el municipio de Osorno resolvió implementar esta medida con la finalidad de agilizar los tiempos de desplazamiento de los automovilistas únicamente en horario de 7 a 8 horas de lunes a viernes ante el incremento de vehículos producto del retorno a clases de los estudiantes. Al respecto, el alcalde Meteorio Carrillo realizó un balance positivo de lo que fue este primer día de las vías reversibles en Osorno, donde agregó aún el flujo vehicular es bajo. Por ello, se espera que para el viernes día en el que los estudiantes vuelvan a sus establecimientos educacionales pueda realizarse una nueva devaluación con un número más alto de tráfico vehicular. Es muy positivo, aunque todavía el flujo vehicular es bajo, obviamente, porque todavía no comienzan las clases en sí. Sin embargo, sirvió para poner a prueba todo lo que se ha preparado para las vías reversibles. Quiero agradecer, como siempre, a Carabineros, que puso una dotación de 15 carabineros para este proceso. Y contamos con nueve cámaras de monitoreo para, obviamente, permitir y ver de qué manera se estaban desarrollando estas vías reversibles. Hay que recordar que partimos dos días antes del día de inicio de clase, que es el día viernes 3, porque, obviamente, nos interesaba saber cómo operaba el sistema, ya que a dos meses que estuvo suspendido esto, obviamente, muchos transportistas, conductores, se olvidan. Y, obviamente, había que, normalmente, reinsertarnos en este modelo de vías reversibles. Y creo que ha funcionado a la perfección, obviamente, con la ayuda de Carabineros y de nuestras cámaras, que estuvieron permanentemente en vigilancia ante cualquier hecho que hubiese ocurrido. Sobre la situación del tránsito en la tarde, cuando se producen también algunos atochamientos, Carrillo recordó que en una reunión con todos los entes involucrados, se les informó al municipio que las cinco propuestas presentadas por la Corporación Edilice al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en estas materias no fueron aceptadas, aludiendo la falta de un estudio de desplazamiento vehicular, el que será finalmente asumido por el municipio ante la necesidad de la comunidad en estas materias. Días atrás, estuvimos acá en una conversación, en una reunión con el CNM de Transporte, donde estuvo Carabineros, estuvimos en nuestra dirección de tránsito, delegada presidencial, y abordamos este tema que es muy complejo. Nosotros el año pasado, a través de nuestra dirección de tránsito, presentamos cinco propuestas para poder mejorar el flujo vehicular en las tardes. Desgraciadamente faltaban estadísticas, datos duros, y hay que hacer un proceso investigativo, un trabajo de encuesta, que tiene un valor de 35 millones. A nosotros como municipios nos interesa poder resolver esta situación, nos interesa también mejorar el desplazamiento en las tardes de nuestros conductores, y es por ello que hemos tomado la decisión de hacerlo con recursos municipales, este levantamiento de datos, este estudio, para que obviamente la secta con la CNM de Transporte pueda entregar una propuesta, de estas cinco que nosotros entregamos, entregar una propuesta que pueda ser atendible, para mejorar ya el traslado y la movilidad de nuestros vehículos en la ciudad. Por su parte, el director de tránsito en el transporte público del municipio de Osorno, Luis Vilches, señaló que la idea fue iniciar el proceso antes, con el fin de ir habituando a los conductores a la vuelta de las vías reversibles en Osorno. La verdad es que la idea básicamente de iniciarlo un poco antes, porque si bien el lunes es el gran día, el lunes 6 de marzo, la idea era hacer una especie de marcha blanca, Carabinero está prestando apoyo en varios puntos de la vía reversible, también anda personal municipal y reportando aquellas cosas que hay que mejorar. Como les digo, básicamente es una marcha blanca, la vía reversible, como saben nuestros vecinos, es de las 7 a las 8 de la mañana, desde Raúle hacia el centro, utiliza calle República, puente San Pedro y avenida Maquena hasta Ecuador. Así que la invitación es a conducir tranquilo, fijarse en la señalización, en las prohibiciones de viraje, de estacionamiento para que no tengan problemas. Vilches también recordó que el puente Chabra-Cagüín cambia de sentido desde Franque hacia el sector de Raúle en esta ciudad. También el puente Chabra-Cagüín cambia de sentido desde Franque hacia Raúle, o sea, no se permite el ingreso de vehículos de Raúle hacia Franque. También cambia de sentido en el mismo horario de 7 a 8 de la mañana y también inició hoy día esa vía reversible. Dentro de los movimientos de tránsito, no está autorizado el uso excesivo de velocidad, porque hemos visto en este rato que estamos aquí en Maquena algunos vehículos que están manejando un poquitito más rápido de lo normal. Sí, a ver, hay que siempre respetar la regla que indica la ley de tránsito, 50 kilómetros por hora, quizás como empezamos un periodo de marcha blanca y la cantidad de vehículos en menor también se presta para que la velocidad sea un poco superior, pero esto se va a ir normalizando en la medida que vayan pasando los días. Finalmente, se llamó a la comunidad a informarse sobre las vías reversibles, a respetar las indicaciones dispuestas y a cooperar en la implementación de esta medida que año a año se solicitaba por la comunidad.